Buenas tardes, yo soy la doctora Osana Saray García García, en el Instituto de Médico Familiar, en el HGZ1. Estoy en el cuarto semestre de la Maestría de Ciencias Médicas de la Universidad de Colima. Este protocolo es similar al que estamos realizando actualmente y lleva como título La doxiciclina se sinergiza con la doxirubicina para inhibir la proliferación de celas de cáncer por estar restante a la castración. Es un artículo publicado por la revista de acta biofísica cínica de la Universidad de Oxford con un factor de impacto a 5 años de 2.9. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes entre los hombres en los países occidentales y viene siendo la segunda causa de muerte principalmente en los hombres de Estados Unidos y en México viene siendo la primera causa de muerte en los pacientes de edades avanzadas. El cáncer de próstata, la mayoría de ellos, es dependiente de andrógenos. Por lo tanto, uno de los tratamientos principales en el que se basa es en bloquear la producción de estas hormonas. En la mayoría de los casos, si no es en todos, el cáncer de próstata llega a evolucionar, a hacerse resistente al tratamiento con nuestra ablación androgénica. Por lo tanto, se les conoce como cáncer de próstata resistente a la castración. Debido a este problema, se ha investigado en el uso de quimioterapépticos para el manejo de esta, como es el caso de la doxirubicina, que se ha visto el uso de este en otro tipo de tumores sólidos. El efecto antitumoral que tiene la doxirubicina se basa principalmente en el daño del ADN para captar lo que es una apoptosis, así como en la detención del ciclo celular en la fase G2 y M. Sin embargo, los efectos adversos que conllevan ha limitado la aplicación de esto en varios pacientes. Así que a menudo se utiliza la combinación de la doxirubicina con algún otro medicamento. En este caso, se propone lo que es el uso de la doxirubicina, que como sabemos es una tetraciclina que se une a la subunidad 30S de rilusoma, haciendo con ello una inhibición de la unión de la aminocidil de RNA, haciendo un efecto bacteriostático y al mismo tiempo se ha visto involucrada en la inhibición de la mastestasis de algunos tipos de células cancerosas, como melanomas y en algunos tipos de cáncer ciblicuterino. Hay informes también donde nos mencionan que la doxirubicina tiene una actividad anticancerígena en momentos de alterar la función mitocondrial. También se ha visto que inhibe el desarrollo de varios tipos de células cancerosas, como ya mencioné, y principalmente en las células del cáncer de próstata a través de la fosforilación oxidativa, que es el OXFOX, y la reducción significativa del consumo de oxígeno en las células cancerosas. Por lo tanto, este cáncer posee células sensibles a los inhibidores del OXFOX, lo que indica que la doxirubicina puede usarse como un ayudante para el tratamiento de este tipo de cáncer. La doxirubicina también se ha visto involucrada en lo que es la inhibición de las melatonproteinazas de la matriz intracelular. Estas, por lo general, van a alterar lo que es el colágeno, la fibronectina y elastina, generando con este tanto un crecimiento celular como la neovascularización, y también se han visto involucradas en la potencia de la mastestasis de algunas células cancerígenas. Por lo tanto, también tenemos informes donde se ha visto que la combinación de la doxirubicina con algún otro fármaco anticanceroso como el cisplatino y el oxilplatino potencia la actividad citotóxica y propotóxica de estos fármacos anticancerosos. Por lo tanto, en este estudio se propone utilizar la doxirubicina como un fármaco sinérgico para mejorar el efecto citotóxico y propotóxica de la doxirubicina contra las células de cáncer potencia a la castración de la línea celular PS3, que son las que se van a cultivar. Se utilizó la doxirubicina combinada con doxirubicina para investigar si podía reducir aún más la viabilidad celular y aumentar la apoptosis. Además, también se investigaron mecanismos subyacentes y de la apoptosis inducida por el tratamiento en combinación. Utilizaron cultivos bidimensionales 2D para ver el crecimiento celular y 3D para investigar el efecto del tratamiento en las células esferoides, que son células cultivadas. El cultivo 3D puede proporcionar más información sobre las interacciones celulares y la señalización celular, ya que se utiliza un microambiente muy similar a las condiciones en vivo. Se utilizaron la línea celular de LO2 de patentes humanos normales como células normales y las células de cáncer potencia a la castración humana del tipo PS3, de U145, y una línea celular de cáncer potencia no resistente a la castración, que es la línea celular LNCAP, que lo van a ver en términos gráficos. Se adquirieron en American Tap Culture Collection. Estas células fueron sembradas en placas de 96 pocillos a una concentración de 2 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3, y 3 por 10 a la 3. Por pocillos, respectivamente, y cultivadas durante la noche, aproximadamente 72 horas. Se añadieron doxiciclina únicamente en algunos, otras doxirubicina en otros, y en otros se utilizó lo que es la combinación de ambas. Se usaron células sin tratamiento de la célula como control, y se usó medios sin células como blanco. Se empleó el ensayo MTT para terminar la viabilidad de las células en cultivos bidimensionales 2D. Este es un ensayo de viabilidad celular donde se observa la actividad metabólica por reducción del compuesto MTT, que es un compuesto de sales tetrasólico. Se realizó lo que es un análisis de la apoptosis celular, en el que se terminó el ensayo de tensión doble con axina B y yoduro de propidio. Las células se analizaron mediante citometría de flujo y se utilizaron como control de células en tratamiento farmacológico. Se realizó también un análisis del ciclo celular, en donde, mediante la tensión de PI y CISOL, lo que es la PCR, de tensión inversa, para terminar la expresión de los genes razonados en la apoptosis a nivel del ARN mensajero. El análisis de transferencia de Western se utilizó para analizar las expresiones de la proteína polimerasa CBL2, VAX y POLY, que se han visto involucradas en los procesos apoptóicos de las líneas celulares. El ensayo citotóxico, se utilizaron ensayos a través de sembradillos 3D, que son cultivos tridimensionales, los cuales se observaron mediante microscopía con focal de barrido láser y se obtuvieron imágenes de los esferodes con la pila Z a intervalos de 3 microgramos. Como análisis estadístico, no se nos menciona que todos los experimentos fueron repetidos en más de 3 ocasiones, que los datos se muestran como la media más media de acción estándar. Por lo tanto, como son datos de razón, se utilizó una TED-STUDEN para entender la importancia de estos datos, tomándose como una P significativa, abajo de 0.05. Y el índice de combinación IC de la doxycícina con la doxycícina se calculó mediante el programa de Sober Composene, que se basa en el método de efecto mediano del Schutalight, en el que el efecto cinéjico menor a 1 quiere decir que tiene un efecto cinéjico, perdón, y mayor a este quiere decir que es un efecto antagónico. Como resultados, nos muestran un resumen en donde se dice que la combinación de estos fármacos inhibió significativamente las células PC3, que son la línea celular de cáncer posta de repente a la castración, tanto los cultivos 2D y 3D, mejorando la apoptosis y aumentó lo que es la acumulación de células en la fase G2N, que se impide como la fase de mitosis. En esta tabla 1 podemos ver las líneas celulares restentes a la castración, que son PC3 y DEU145, y las que no son restentes a la castración, también para ver el efecto de estos medicamentos en este tipo de línea celular, donde se ve que el índice de combinación de ambos es menor a 1, por lo tanto quiere decir que la doxycícina sí tiene un efecto sinérgico a estos. Igual, se muestra aquí el porcentaje de la inhibición del crecimiento celular, donde vemos que la mayoría de ellas es arriba del 50%, excepto para la línea DEU145, que fue alrededor de 43 y 49. Pero en la de PC3, vemos que es de 60, más o menos, de arriba del 50. También, desde la gráfica, podemos observar en la número 1 la inhibición de la línea celular en las células PC3, donde es mayor la combinación de la doxycina exclina con la doxyrubicina, como aquí se muestra. Igual, para la línea celular de 1,145, que estas son las restentes a la castración, la que no es restente a la castración, sin embargo, también se vio una mayor inhibición en este grupo celular. Y aquí viene una comparación de cada una de las líneas celulares. La LO2 viene siendo el tipo celular normal, la de los hepatocitos que les había mencionado. Esto quiere decir que el tratamiento combinado de doxycina con doxycina tuvo una baja citotoxicidad para las células normales a las concentraciones de los fármacos utilizados en este estudio. Por lo tanto, su situación es segura. El tratamiento de combinación aumentó drásticamente el número de células apotóxicas en comparación con el tratamiento con un solo fármaco. Y el análisis estético utilizado a través de la 3D-STUDEN nos muestra que la combinación de fármacos aumentó el porcentaje de células apotóicas de un 23.35% más menos .15% a comparación del puro uso de la doxyciclina y el puro uso de la doxyrubicina. Aquí, por ejemplo, en el índice A podemos ver una mayor cantidad de células apotóicas y una mayor distribución de estas en la combinación de la doxyciclina con la doxyrubicina. Igual, una mayor porcentaje de células apotóicas en la combinación de estas en la línea celular PS3. Y lo mismo, mayor detención de células en cuanto a la fase G2M. El tratamiento combinado también se vio que reguló las expresiones de genes relacionados con la apoptosis a nivel de la RNA mensajero. Como fue la disminución del BSL2, aquí vemos que hubo una mayor disminución en el grupo que tuvo la combinación del tratamiento doxyrubicina con doxyciclina, así como un aumento del ARN del VAX después del tratamiento en combinación. Igual, ambos genes están relacionados en el proceso de apoptosis. En los cultivos de células 3D, se observó que el tratamiento de combinación tenía una mayor actividad citotóxica y era más eficaz para inducir la disociación de los esferoides. Aquí tenemos el grupo control sin tratamiento, el grupo con doxyciclina únicamente en el que sí se ve una mayor disociación de los esferoides. Sin embargo, hay mayor actividad citotóxica y disociación en la combinación. Como podemos ver, hay menos puntitos negros, que son los esferoides, los esferoides como son las células tumorales sembradas. Y aquí se observa el mayor porcentaje de inducción en el crecimiento de este tipo de línea con la combinación de doxyciclina con doxyrubicina. Y mediante la microscopía confocal, se puede ver que hay un mayor ingreso de la doxyrubicina al núcleo de los esferoides en el grupo combinado. Se ve una mayor actividad. Pueden ver el color más potente azul, y enciendos los núcleos de los esferoides. Por lo tanto, la discusión que presenta este proyecto es que en este estudio se demostró que la doxyciclina se puede sinergizar con la doxyrubicina para inhibir el crecimiento de las células, tanto de cáncer, por eso son resistentes a la castración, como las que no son resistentes a la castración. En la clínica, la mayoría de los pacientes van a llegar a ser resistentes. Por lo tanto, vemos que la combinación de esta puede ser un tratamiento tanto seguro para el paciente, así como para un mejor manejo y control de ellos y aumentar la sobrevida de ellos, ya que actualmente la sobrevida de los pacientes que son resistentes a la castración va de 15 a 36 meses. Nuestros resultados también mostraron que el tratamiento combinado mejoró la apoptosis de las células PC3, la resistencia a la castración, y también se observó un aumento de la fracción de las células en la fase G2M después del tratamiento combinado, lo que indica que el tratamiento combinado inhibió tanto el crecimiento de las células PC3 mediante la inducción de la apoptosis y la detención del ciclo a seguir lugar en estas fases G2M. La disfunción en la regulación de la apoptosis tiene un papel muy importante en cuanto a la reducción de sensibilidad de las células cancerosas. Sobre todo lo que es los pertenecientes a la familia BCL2, que juegan un papel clave en la apoptosis de las células cancerosas. Esto se traduce a una reducción de la sensibilidad de las células de cáncer por ser cientes a la quimioterapia para que tenga un mejor efecto estos tratamientos para la destrucción de este tipo de células. Los esferoides formados en cultivos 3D tienen la característica de ser muy similares a los tumores en vivo. Por lo tanto, la utilización de estos cultivos nos daba resultados, ahora sí que más tangente de la actividad citotóxica de los esferoides para ver el comportamiento que pueden tener lo que es el tumor realmente en el paciente. Entonces, a través de esto pudimos observar que la doxirubicina penetra mejor en estas células al hacer la combinación con la doxirubicina. Como conclusión, mencionan que la doxirubicina mejora la eficacia de la doxirubicina contra las células de cáncer por ser cientes a la castración tanto en cultivos 2D como 3D y el tratamiento combinado puede proporcionar una nueva estrategia terapéutica para potenciar el tratamiento clínico a un futuro. Es una de las biografías mencionadas dentro del artículo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora. Los invitamos a levantar la mano a aquellos que deseen interactuar. Si tengan alguna duda. Norberto Sánchez Escobar. Adelante. Hola, doctora. Gracias por la presentación. Es un artículo bastante interesante que utiliza herramientas pues relativamente sencillas y al acceso de estas y los resultados a los que llegaron pues son, al menos a mí me parecieron bastante convincentes en el uso de combinado de estas dos moléculas. Sin embargo, mi duda va más orientada hacia el uso del cultivo 3D. Ellos mencionan en alguna de las partes del texto que el uso de doxiciclina y doxorubicina se ha observado que puede inhibir la metástasis de alguna de esas células. En el cultivo 3D, usted utiliza un estroma de fibroblastos para poder generar esa matriz extracelular y se pudiera evaluar de qué manera pudieran estar implicadas la inhibición de algunas de estas proteínas que están en la matriz extracelular en este tipo de cultivos o no hay manera de poder abordar esto. Mira, esta, bueno, no estoy muy familiarizada con esta área ya que yo más que nada estoy utilizando lo que es la doxiciclina ya lo que es una fase 3 con el paciente y viendo yo el efecto en mi caso del antígeno prostático específico. Aquí más que nada yo a entender pues cómo la inhibición de alguna de estas proteínas llegan a afectar genes, ¿verdad? Ya tendrían ellos que hacer un análisis ahora sí que más en cuanto a PCR y yo creo que sí se puede pero ya sería como con alguien más seleccionado en genética o en biología molecular. Ah, ok. Creí que usted trabajaba de manera experimental con este tipo de modelos. Bueno, gracias doctora. Excelente presentación. Gracias. Lo que sí se ve, bueno, una de las laminillas es la pura doxiciclina sí mejoró como que el esparcimiento de los esteroides de las puérsulas tumorales más que la doxirruicina, de hecho. Sin embargo, pues sí la combinación de esta ya hizo un ejército tóxico mejor. Un ejército tóxico mejor. Gracias, doctora Alicia Beltrán Jacobo. Adelante. Listo. Adelante, doctora Alicia. Tiene abierto su micrófono, doctora Alicia pero no lo escuchamos. Bien, daré lectura a dos preguntas que están en el panel. La Mónica Ortiz tiene una duda. ¿Qué son los esferoides? Los esferoides son células sembradas de tal manera que son células sembradas de una línea tumoral que tú deseas ver el comportamiento de ellas. Piensa en células tumorales pero que fueron sembradas en un medio muy parecido como si fuera un comportamiento en uno más. Ok, doctor Eddy ¿ya se está manejando esto en alguna unidad de LIMS? No. Lo que se ha llegado a manejar ahorita lo que estamos manejando nosotros actualmente es el protocolo que llevo es el uso de la doxis y clina pero con el tratamiento puro antiandrogénico antes de que lleguen a ser tensa a la castración ya que como vimos también hubo una potencialización en la innovación del desarrollo celular en la línea que no tenía resistencia a la castración todavía. Entonces queremos captar a esos pacientes antes de que evolucionen a esto y que sea más difícil el tratamiento. Y lo que sí se ha usado también un protocolo que fue llegado por mi tutor el doctor José Guzmán Esquivel es el uso del ácido mefenámico con la dirubicina donde sí se vio que la combinación de ambos mejoró el tratamiento de los pacientes disminuyendo se vio la efectividad en una disminución de los niveles de antígeno prostático de estos pacientes. Muchas gracias. El doctor Esquivel se está conectando. No tenemos otra pregunta por ahora en el panel. No sé si el doctor Esquivel desea agregar algunas palabras o aportar a la discusión. ¿Se tuvo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante doctor. Disculpen, primero, antes que nada tuve una emergencia pero, bueno, Osana, que es la alumna que he estado asesorando, quiero comentarles que ha hecho un buen trabajo en la línea de investigación que traemos. Yo soy urólogo de formación y bueno, hemos hecho investigación del uso de antiinflamatorios para el cáncer de próstata avanzado. Actualmente hemos empleado algún antiinflamatorio y en el caso del proyecto de la doctora Osana, básicamente el uso de la doxiciclina que es un medicamento que hemos visto que tiene un efecto también benéfico en control de cáncer de próstata avanzado. Y esa es la línea de investigación que seguimos y quiero decirles y felicitarlo a la doctora Osana por su trabajo que ha hecho. Si ya lo presentó, puedo decirles que vamos en tiempo y esperemos que antes de que termine su maestría podamos concluir este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos preocupa, entendemos perfectamente y qué bueno que se pudo conectar. el doctor Juan Sánchez. Adelante, lo escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Puede aceptar la invitación para su micrófono? Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Hola, buenas tardes, doctores. Sí, interesante el artículo. Yo tengo dos preguntotas. Una, ¿por qué decidió este artículo, doctora? Sé que está trabajando con doxiciclina. Perdón, con doxiciclina. Está trabajando con esos fármacos en cuanto al cáncer de próstata. Veo que la referencia es del 2017. No sé si tienen alguna actualización en cuanto a esto. Es un artículo de mucha cuestión molecular, celular. ¿Cuál fue la decisión de tomar este artículo? ¿Qué es lo que usted como mensaje central quisiera aportarnos? Porque a lo mejor como clínicos tal vez un artículo un poquito más clínico nos hubiera, no sé, a lo mejor gustado un poquito más, pero desde su experiencia como señor de maestría, ¿qué es lo que a usted nos le gustaría, el mensaje principal que nos quiere dar con este artículo? Bueno, este artículo nos está mostrando como una fase de dos de un estudio clínico en el que ya ha probado tanto en células sanas que fue la niña celular L2, tanto en células con cáncer de próstata avanzado que aún no tenían descensión a la castración. Como mencionó mi tutor, el doctor José Guzmán Esquivel, ya tiene una experiencia en el uso de estos medicamentos pero presentes a la castración. Ahora queríamos ver el uso sin llegar a ser resistentes, justificándonos también a través de este artículo en el que se dio que el uso combinado a una dosis a la que presentamos tanto no dañaban las células normales y tenían un efecto en tanto un aumento de la apoptosis y disminución del desarrollo celular de los cultivos 2D y 3D de la línea celular con cáncer de próstata avanzado no presenta la castración. Entonces, ahora quisimos pasarlo actualmente con los pacientes y ver nosotros a través nosotros lo que vamos a hacer es medir si tiene un impacto en la disminución del nivel del antígeno prostático en estos. De acuerdo, muchas gracias. Carlos Ramírez, buenas tardes, buena exposición en resultados. Mi duda es ¿de cuántos pacientes se realizó el estudio? Fueron cultivos se realizaron aproximadamente cuatro cultivos con el sembradío de 96 células cada uno que fue la línea celular de las células sanas de LO2 los hepatocitos las células de la línea PC3 y DO145 que son con cáncer corta restante de la castración y la línea celular sin resistencia a la castración que es la LPM adivinacionado más que nada la observancia de los esferocitos pues en estas anunidas. Gracias. Doctor Alicia Beltrán ¿se podría combinar la terapia fotodinámica con esta combinación y ver si aumenta aún más la apoptosis? Yo digo que tal vez pudiéramos tener una mejor observación de los resultados vaya ¿verdad? a través de esa manera ¿sí es lo que menciona? La autora Betsaida Guadalupe está levantando la mano el micrófono Hola ¿qué tal doctora Josana? Una pregunta sobre bueno su artículo que habla sobre el estudio de ciencia básica ¿existe algún estudio publicado que se haya hecho ya con pacientes que se usó? ¿es lo usó? Sí si hay uno este nada no recuerdo ahorita es de la asociación europea en el que se utilizó la combinación pero ahí están utilizando la cura doxicicina junto con cisplatino y hay otro en el que utiliza azepenámico con doxirubicina pero de doxic con doxirubicina no lo he encontrado Ok porque en la bueno en la discusión ¿no? creo que mencionaban que si se observaba mejoría clínica ¿no? creo que si 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 lo lo reportaban como tal Más más bien que para futuro tratamiento clínico ¿no? Menciona ya en la en la discusión Ok bueno muy interesante tendríamos que ver a ver qué qué es lo que pasa ya cuando se cuando se haga con pacientes ¿no? para ver dosis y también efectos tóxicos que pudieran llegar a presentarse muchas gracias doctora de nada la doctora Alicia Beltrán Jacobo fue la que no pudo conectar su micrófono pero nos escribió solo se usó anexina UV para apoptosis no utilizaron yoduro de propidio para marcaje de necrosis y sabe algo sobre la terapia fotodinámica lo hacíamos lo hacíamos en Puebla con PC3 para generar sensibilización de células y aumentar apoptosis y necrosis que interesante lo más completo porque en el artículo nada más se muestra la apoptosis mediante la citometría de flujo Roberto Sánchez creo que volvió a levantar la mano alguna aportación doctor si doctora Josana en el artículo se utilizan yoduro de propidio junto con anexina 5 y es una de las dos formas que ellos muestran la apoptosis entonces si no desconozco la terapia fotodinámica pero si pudieron evaluar apoptosis de esas dos formas no solo con anexina 5 y también bueno ahora que recuerdo una pregunta más cuando ellos se evalúan la permeabilidad de la molécula dentro de dentro del modelo de esferoides en su microscopía con focal se ve que uno de los colorantes que es el que se tiña el núcleo no recuerdo el nombre de este colorante veo más una mayor intensidad en las células que fueron tratadas con la combinación de las de los dos fármacos esta este consumo del fármaco sería relativo a a la apoptosis o o es algo porque cuando se utiliza en un icono se ve un nivel de fluorescencia similar eso no realmente yo no comprendí si pudiera usted ojalá ayudarnos con esa o ayudarme con esta parte se le agradecería bastante ok en la en la primera que se muestra la citometría de flujo que vienen siendo como las los puntos azules que se notan si de la gráfica a primero de la figura uno me parece esa es donde muestra si apoptosis y no necrosis entonces igual no me voy a entender hace rato pero si a través de estudios se mostró lo que es la apoptosis mayor en esa combinación y en la de la microscopía confocal lo que nos está indicando no es la apoptosis sino que hay una mayor introducción de la doxirubicina al núcleo de los esferoides o sea que aumenta como la potencia en el uso de este medicamento pues si tú lo combinas con doxiciclina ok gracias gracias la doctora Marta Alicia Hernández González escribe los estudios clínicos básicos como este sustentan a los ensayos clínicos aplicativos en los pacientes felicita a la ponente y espera leer los resultados cuando sean publicados gracias Mónica Ortiz de los reportados en bibliografía de la concentración que utiliza la concentración micromolar a qué dosis equivaldría una dosis manejada entre 5 y 100 miligramos que es la que estoy utilizando actualmente en mis pacientes ya hay un artículo publicado con el uso de esta dosis que puede utilizar tanto 100 miligramos cada 24 hasta por un año en estos pacientes gracias doctora alguien más que desee levantar la mano para una pregunta doctora no claudia la doctora claudia alza perez no la bajó y escribió le felicita por su trabajo muy bien pues no hay más preguntas doctora doctor les agradezco su tiempo pues no sé si me estén escuchando sí verdad sí ok nada más para concluir creo que ya van a terminar quiero ya no lo escuchamos doctor ya está ya me escuchan ok perdón bueno les quería comentar bueno que la el el proyecto se ha hecho ya de hace más de 10 años justamente conforme a lo que debe de hacerse en un ensayo clínico empezamos con estudios preclínicos en cultivo de células justamente justamente se hizo el primer artículo publicado ya hace como 8 años donde se pudo ver en cultivo celular de células de cáncer de próstata resistente a castración la efectividad que tenía o la eficacia perdón que tenía los diferentes antiinflamatorios y se pudo observar en ese artículo publicado que el ácido microfenámico justamente tenía tenía mejores propiedades que los otros antiinflamatorios y de ahí fue que inició la idea de que pudiéramos pasarlo ya a la fase clínica y fue así que empezamos a trabajar el primer trabajo que se hizo hace aproximadamente publicado hace año y medio más o menos se publicó ya los resultados en fase clínica en pacientes ya tratados con cáncer de próstata resistente a castración con el ácido microfenámico y ahí sí pudimos ver diferencia en cuanto a la eficacia de solamente dar el tratamiento convencional para el cáncer que cuando se le agrega el ácido microfenámico nuestro headpoint o lo que le llamamos el punto final o la variable de interés siempre la consideramos como el control del antígeno prostático que es una referencia muy valiosa para los urólogos y pudimos ver que sí hubo diferencia cuando se comparó con el grupo este control que teníamos que era el que estaba en contratamiento convencional de esa manera fue que hemos estado pues tratando de hacer progresar este proyecto a fase 2 y después lo que sigue es obviamente a fase 3 y así como el uso del antiinflamatorio la doxiciclina es otro fármaco que también estamos investigando se ha podido identificar que tiene eficacia para el control de algunos otros tipos de tumores incluso en sobrevivencia de los pacientes y bueno esa es la la línea que ahorita se está siguiendo y es el proyecto que está haciendo OSANA la idea es finalmente buscar alternativas de tratamiento muchos pacientes con cánceres avanzados pues desafortunadamente van a fallecer y lo que se trata de incorporar nuevas alternativas de tratamiento los tratamientos que se dan actualmente para el cáncer avanzado de prósata pues ha sido nuevos medicamentos que son muy costosos arriba de de 50 60 mil pesos por tratamiento y debo decirles que a veces la sobrevida solamente es de 3 a 4 meses cuando se compara con los otros tratamientos entonces pues la idea es tratar de incorporar nuevas alternativas en el tratamiento sin ser tan costosos y que obviamente tenga beneficios y algo que siempre evaluamos en la fase 1 y fase 2 aparte de la efectividad son sus efectos colaterales y debo decirles que no se han presentado efectos colaterales que impidan detener el estudio o que hayan llevado al sujeto a complicarse esa es más o menos la historia de esta línea que seguimos acá en la unidad de investigación en Colima y bueno eso es lo que quería comentarles y gracias y felicito a la ponencia gracias y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este proyecto muchas gracias que tengan un excelente